Con sentimiento te lo dice Elizabeth ¿Qué puedo hacer, señor, si él ya se ha marchado? Y aún sabiendo que nunca volverá, yo lo sigo queriendo Y aún sabiendo que nunca volverá, yo lo sigo queriendo Mas yo con mi dolor a tus plantas he venido A pedirte suplicante que me ayudes en mi martirio Si tú, señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Si tú, señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Mas yo con mi dolor a tus plantas he venido A pedirte suplicante que me ayudes en mi martirio Si tú, señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo Si tú, señor, lo pusiste en mi camino Dadme fuerzas, mi Dios, para olvidarlo